DJ Fiesta Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en los desiertos sin querer no te encontré DJ Fiesta Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en los desiertos sin querer no te encontré Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Quítame la luna, quítame la luz del sol Pero no me quites la locura por tu amor Me quemo con el fuego que dejaste en mi piel Me estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Eres como el aire que no sabe a dónde va Yo sé que me quieres pero nunca volverás Me diste de tu fuente el agua que calmó mi sed Luego en los desiertos sin querer no te encontré DJ Fiesta Déjame ser que te mía Déjame probar que tú eres todo lo que me interesa Me muero cuando me besas Cuando me entregas tu amor Hola 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 Déjame sentirte mía Déjame probar que tú eres todo lo que me interesa Me muero cuando me besas Cuando me entregas tu amor Déjame gritarle al mundo Que mi corazón es tuyo Y que se fue la tristeza Cuando llegaste a mi vida Todo cambió de dolor Déjame decirte mi cielo Déjame decir que te quiero Déjame besar esa boca Que cuando la miro provoca distancias de amar Déjame sentir tu mirada Déjame oír que me amas Déjame sentir las caricias que me hacen decirte Que nunca te voy a dejar Déjame sentirte mía Déjame probar que tú eres todo lo que me interesa Me muero cuando me besas Cuando me entregas tu amor DJ Fiesta DJ Fiesta Un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando 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 Es un dolor que me causo Es un dolor que me causo Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Ay, la amo y por ella voy Adolorido del corazón Ay, este dolor, ay, este dolor La tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, me faltará Ay, este dolor, ay, este dolor La tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor Ay, este dolor, ay, este dolor La tengo por ella Ay, este dolor, ay, este dolor Es de tanto amar Ay, este dolor, ay, este dolor